¿Qué es la línea de visores que ha sacado Minos? Quería hablaros de una nueva línea de visores que ha sacado Minos, que viene a ampliar la gama ya existente y que desde mi punto de vista, pues bueno, viene a mejorarlo sobre todo en relación calidad-precio, porque vienen con un precio muy contenido y que os quería contar en qué aumentos tienen, qué tipo de visores ha sacado en esta nueva línea. La línea se llama RS4, se lanzó a finales de enero, están empezando a llegar los primeros visores aquí a España y tenemos medidas que empiezan visores para montería, que sería un 1,4 x 24, luego tenemos un visor 2,5 x 10 x 50, pues bueno, ya se puede para todo uso, fundamentalmente para recechos, pero también lo podemos utilizar al empezar en 2,5 para determinados recechos, luego pasamos al más alto, que sería 3,12 x 56 y este que llevo montado en el rifle, porque lo he estado probando, es un 3 a 12 x 56, pero que viene con torreta balística incluida, a un precio desde luego excepcional. Hemos probado la torreta balística, que corrige por clip, ¿vale? Hemos hecho diferentes pruebas, hemos sacado la tabla balística y bueno, lo más importante a reseñar de la torreta balística, pues que funciona. Podemos tirar hasta 500 metros sin problemas y lo que nos hemos encontrado es que, evidentemente, como cualquier torreta balística a ese precio, tiene que llevar una pieza de bloqueo, ¿vale? y una vez que nosotros tengamos la distancia, lo único que tenemos que hacer es acoplar los clics, bajar, ¿vale? el caperuzón para que de esta forma quede bloqueado y que no hagamos disparos accidentales porque tenemos la torreta más clic a menos clic, es decir, hay un cero stop a 100, que es donde yo he puesto el rifle a tiro y luego posteriormente, pues ya los clics en función de la distancia a la que queramos tirar. Una de las pruebas importantes para mí en una torreta balística es comprobar que el rifle y la torreta va corrigiendo correctamente según vamos avanzando en longitud, es decir, probamos a 100, a 200, a 400, pero la prueba mágica consiste, una vez que estamos tirando a 400, volver otra vez a 0, a 100 y si conseguimos que la bala vaya al mismo sitio es que esa torreta funciona y es fiable y en este caso lo que os puedo decir es que funciona perfectamente. Viene con paralaje, ¿vale? con control de paralaje que nos llega desde, curiosamente, desde 10 hasta el infinito y luego tiene 10 iluminaciones de la retícula iluminada, desde menos brillante a más brillante que lo podemos utilizar, la 10 en días de soleado como en el que estamos hoy para cazar en montería porque la vemos perfectamente. Tiene un campo de visión bastante amplio, desaparece total y absolutamente el efecto tubular y conseguimos transmisiones por encima del 90%, es decir, un rifle cuyo precio es bastante asequible combina con unas prestaciones increíbles por una relación calidad-precio desde mi punto de vista inmejorable. Bueno, pues desde el grupo Blaser España, pues esperamos que tengáis la oportunidad de probarlo lo antes posible porque es un visor que nos va a decepcionar a buen seguro.